Este es un martes de salud en la FM del Eje 98.5, saludando a toda la gente que se conecta con nosotros también en rcnmundo.com, es la FM del Eje. Tenemos invitado en este martes de salud y un tema bien especial, Daniela. Así es, Lisandro, un saludo para toda la gente que está allí conectada. Hoy tenemos un tema que me encanta porque, bueno, la salud, muchas veces hablamos de nosotros los seres humanos, pero por supuesto que los animales también son supremamente importantes. Nos está acompañando en estos momentos Rafael Gómez, él es médico veterinario de la Universidad de la Salle de Bogotá. Vamos a hacerle un par de preguntas que yo sé que todos tenemos allí en mente. Unas cuantas preguntas. Doctor, bienvenido a la FM. ¿Cómo está? Lisandro, muchas gracias. Muy bien. Muy contento de poder estar con ustedes en este espacio tan interesante, hablando de mascotas que conviven día a día con los seres humanos. Doctor, pues es que este fin de semana tocamos un tema, bueno, ya personalmente acerca de las mascotas. Y yo le preguntaba al doctor si de las mascotas, cuando uno quiere tener una mascota para sus hijos, ¿qué era más recomendable? ¿Mascotas grandes de razas grandes o mascotas de razas pequeñas? Y si se decide por alguna de las dos, ¿cuáles son las mejores? Bueno, Lisandro, el tema es, primero, antes que todo, cuando una familia decide tener una mascota, lo primero que tiene que tener en mente es que la mascota va a ser un integrante funcional y real de la familia. Esto quiere decir que se debe tener la responsabilidad suficiente, no solamente de un solo miembro de la familia, sino de todos los que van a convivir con la mascota. Y entender que va a ser un miembro de la familia y que es una responsabilidad que uno la tiene que llevar hasta el momento en que ya la mascota, por cuestiones de salud, ya no nos acompañe. O sea, yo a lo que quiero es hacer un llamado a la responsabilidad de tener mascotas, no por tenerlas, sino entendiendo qué conlleva tener una mascota en casa. Ahora, ya para el momento de elegir una mascota uno tiene que entender muchas cosas. Primero, cuál va a ser el entorno del perrito o del gato, ¿cierto? Entendiendo si vivimos en casa o en apartamentos, si el perro va a tener amplios espacios para ejercitarse o no, si vamos a tener disponibilidad de salir muchas veces al parque o a caminar con él o no. Ya una vez tengamos todo eso claro, ya podemos entrar dentro de las diferentes razas a ver cuál es la más conveniente, si una raza grande o pequeña, de pelo largo, de pelo corto o de cualquier estilo de compañía o trabajo, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando en particular. Doctor, yo le quiero preguntar a usted, ahorita veníamos hablando un poco acerca de qué mascotas debemos tener y que, por supuesto, lo más importante es cuidarlas. En cuanto a la alimentación, que es un tema bien importante, ¿por qué es precisamente importante darles una alimentación de calidad y cómo puede repercutir en la salud del perro o del gato que no le proporcionemos una dieta adecuada? Sí, Daniela, mira, el tema de la alimentación es algo que ha evolucionado con los años, más teniendo en cuenta que si nosotros devolvemos la historia de qué era la tenencia de mascotas hace 50 años en Colombia, estábamos hablando que nosotros alimentábamos generalmente los perros y los gatos con desechos, con lo que eran los desechos de la alimentación del ser humano. Hoy en día ya podemos ver que los perros y los gatos necesitan una alimentación especial y que hoy en día tenemos un aporte muy grande de alimentos concentrados comerciales, de marca comercial, muy buenos. Hablando específicamente de lo que empezamos comentando, cuando uno va a escoger una mascota, de la misma forma tenemos que ver qué tipo de mascota tenemos en las manos, qué tanta demanda energética tiene, qué fisiológica tiene, si es un cachorro, si es un perro adulto, si son hembras que ya están en gestación o son perros que queremos destinar a la reproducción o al trabajo. Dependiendo de eso, hay un aporte muy grande de alimentos concentrados balanceados que lo que van a garantizarle al propietario de la mascota poder gozar muchos años con su mascota porque en la medida en que nosotros los alimentemos bien desde pequeños, seguramente van a tener una mejor calidad de vida ya cuando sean adultos o cuando ya sean perros y niñas. Bueno, doctor, digamos que nosotros vamos a escoger una mascota de raza pequeña. Generalmente, y era una pregunta que le hacía la semana anterior, uno piensa en que no suelten muchos pelitos y se queden en la casa. Pues regularmente esa es una de las discusiones que hay entre la familia para uno tener una mascota. Y hay algunas mascotas que de alguna manera su pelo no muda, no sé cómo se llamará o cómo se dirá, no mudan tanto que otras razas, ¿no? Evidentemente, Lisandro, como tú lo notas, nosotros dentro de la multiplicidad de razas y que podemos encontrar en el ambiente nuestro, encontramos perros de pelo largo, de pelo corto, y hay algunos, digamos como el caso de razas muy conocidas y que son muy populares en Colombia, como el caso de Golden Retriever, son perros que por su naturaleza genética vienen con una doble caja de pelo y mudan dos o tres veces el pelo al año. Entonces ya podemos encontrar perros que ya de plano vamos a ver que hay una predisposición a tener más caída de pelo. Adicionalmente a eso, todo esto va de la mano también de su condición nutricional y de su condición sanitaria, más entendiendo que hay un tema que es el tema de moda en este momento, que son las enfermedades alérgicas en perros y en gatos, que se comparten también con humanos, o sea, los perros también son animales que pueden sufrir de alergias. Hay una entidad sanitaria que se llama la dermatitis atópica canina, que tiene como característica principal que produce mucho prurito, mucha raciña, produce mucha caída de pelo, pero pues eso ya sería el motivo como para otra tarde de salud, de discusión bastante grande, porque eso es lo que está de moda en este momento, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y es la pena tener en cuenta. Muchas veces nosotros atribuimos el que el perro bote o no bote pelo a que sea de una u otra raza, lo cual sí puede suceder, pero también tiene que tener en cuenta la calidad de su condición nutricional y su condición sanitaria. Rafael, quiero preguntarle también acerca de la limpieza de los dientes en los perros o en los gatos. A veces no se tiene en cuenta, hay personas que sí lo acostumbran, incluso se les hace un tipo de profilaxis, si no me equivoco. ¿Es importante? ¿Debo limpiarle los dientes a mi mascota? Es importantísimo, Daniela, es importantísimo porque la calidad oral de los perros y los gatos pueden llegar a guardar una carga bacteriana bastante importante. Entonces, adicionalmente a eso, pues que son parte fundamental de su nutrición y pueden desde ahí empezar a desencadenar muchas enfermedades, muchos problemas y mal olor en la boca de nuestras mascotas, que además es uno de los principales motivos de consulta con los médicos veterinarios, el mal olor en la boca de las mascotas, traerse precisamente a eso. La recomendación es poder hacer estos procedimientos de tartraje dental o de profilaxis dental, hacerlos como mínimo una vez al año, lo indicado sería hacerlos dos veces por año y adicionalmente a eso, tener la precaución de hacer el aseo en la boca de los perros como mínimo dos o tres veces por semana con unas cremas de dientes especialmente diseñadas para ellos. No podemos utilizar la crema de dientes que utilizamos nosotros los seres humanos, sino unas cremas de dientes especialmente diseñadas para ellos y unos cepillos especiales que se consiguen en cualquier veterinaria o almacén agropecuario de confianza. Bueno, doctor, de una vez al grano, yo quiero una raza pequeña. ¿Entre qué razas pequeñas que no me suelten mucho pelito y que no tenga yo que estar con mucho tiempo para sacarla a correr porque hay unas que necesitan correr más que otras? Entre esas razas, ¿cuáles serían las que nos recomendaría para tener en casa como mascota? El perro, por excelencia, que uno buscaría, digamos, para tener uno en un espacio pequeño, un apartamento que no bota mucho pelo y que no demanda mucho tiempo en términos de estar saliendo con él. Hay razas como el French Bull, el perro que es bien popular en Colombia, el Schnauzer también. Sí, así no nos incomoda mucho el ruido porque son perros que, el Schnauzer es una raza extraordinaria, son unos compañeros extraordinarios, pero tienen su forma de mostrar su territoriedad ladrando mucho. Ellos ladran mucho y se comunican mucho por intermedio de su voz. Entonces, ese es el único perro de este perro. Hay otras razas como el High Terrier, el West Highland White Terrier, que aunque son perros que son de pelo largo, que tienen un cuidado especial, pero son perros que pueden llegar a ser junto con el Maltex y otras razas así pequeñas, interesantes para tener en espacios pequeños. Doctor, yo quiero preguntarle ahora, digamos, un poco por lo contrario. Ya tenemos en cuenta si es un perro pequeño, que queremos que sea de pronto un poco más calmado y que no bote tanto pelo. Pero si por el contrario tenemos un espacio grande, podemos tener una mascota también grande, un perro grande y de pronto, ¿qué tipo de perros pueden ser, digamos, amigables con los niños de raza grande? Para este caso particular, yo recomiendo muchísimo el Golden Retriever. Es una raza extraordinaria, está catalogado como uno de los perros más inteligentes y de mejor predisposición para el manejo de niños. Hay perros que históricamente se han visto como perros de infancia, pero que con los niños son extraordinarios. El caso del pastor alemán, los zanberdos, el vermez de la montaña, el terranova. Son perros grandes, de gran tamaño, pero con un temperamento extraordinario para los niños. Incluso el labrador Retriever es un perro de muy buen temperamento para los niños. Doctor, digamos, nosotros tenemos ya la mascota, está cachorrito. ¿Es recomendable esterilizarlos y en qué tiempo hay que hacer esta esterilización? Parte de lo que nosotros denominamos como médicos veterinarios la tenencia responsable de una mascota está en pensar nosotros como propietarios de una mascota si dentro de nuestros futuros está el reproducir esta mascota. Si no está dentro de nuestros intereses futuros reproducir la mascota, la recomendación si es esterilizarlos. Primero porque vamos a disminuir un riesgo adicional de preservación de algunas enfermedades tumorales como el caso de tumores en los testículos o problemas en las hembras también. Y adicionalmente a eso porque mucho de lo que estamos viendo de abandono de perros en este momento a nivel nacional y que eso es una tendencia a nivel mundial obedece a eso, al cruce indiscriminado que tenemos de perros que se quedan sin esterilizar y que tienen pues esa cruce indiscriminado y al comerse indiscriminado de mascotas. Entonces la recomendación sí sería esterilizarlos. Ahora, ¿cuál es el momento perfecto? En eso también hay un tema bastante mítico porque inicialmente decían que tenían, digamos para el caso de las hembras, que tocaba dejarlas esperar que pasen su primer celo, su primer calor y después sí hacerlo. Eso no hay ningún problema. La recomendación, hay diferentes formas de esterilización. Hay una simplemente por una ligadura de trompa convencional, otra ya es lo que nosotros quirúrgicamente denominamos la OVH, que es la guaristerectomía total, entonces es un procedimiento en donde vamos a hacer una extracción completa del útero y de los ovarios. No hay ningún problema. Para mí la recomendación y sobre todo si uno está pensando en perros para niños es hacerlo antes de los seis meses. ¿Por qué? Porque es menos traumático y adicionalmente a eso porque el perro mentalmente va a quedar siendo como una especie de cachorro. Entonces va a tener un muy buen temperamento, va a ser un animal jovial, alegre, que no tiene poco conflictivo con los otros perros, entonces es una buena edad para hacer. Doctor, yo creo que mis amigos animalistas no me lo perdonarían y mi propio perro incluso, si yo no le pregunto por los criollos. Los criollos, pues bueno, ahora cada vez más se ve la tendencia de adoptar, me parece algo hermoso. Yo tengo un ladrador, yo le digo ladrador porque es como una mezcla de labrador con un criollito. ¿Qué recomendaciones de pronto hay que tener en cuenta a la hora de adoptar un criollo y también cuáles son esos beneficios o ese plus, digamos, que nos puede brindar un perro criollito? Miren, lo primero que tenemos que tener en la mente cuando estamos en ese proceso de adquirir una mascota y que tenemos que llegar a ese punto y contemplamos la posibilidad de adoptar un criollo, lo primero que tenemos que ver es que estamos haciendo una gran labor y es una gran labor porque automáticamente le estamos dando un hogar y una familia a un ser vivo que no la tenía, que por miles de situaciones tuvo que llegar a tener que vivir en la calle, vivir de forma triste, con hambre, con frío, con muchas situaciones y que en este momento pues tienes la oportunidad de su vida de poder cambiar todo ese dolor y el sufrimiento que ha tenido. Ahora, por otro lado, lo que tenemos que ver con los perritos criollos es precisamente por esa misma situación de vida, en ese mismo entorno de vida que tuvieron en su gran mayoría, tenemos que ser muy pequeños. Son perros que en su... y perros y gatos que en su generalidad son perros muy temerosos que algunas veces pueden llegar a reaccionar de forma fuerte y no porque sean perros agresivos, sino porque es su forma de relacionarse y todo esto lo único que nos muestra es que son animales que han estado carentes de afecto, carentes de amor, pero que tan pronto se logran integrar una familia que son los seres más agradecidos y más felices de poder tener una familia cuando nunca la han tenido. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta de algo que alguna vez vi, no recuerdo dónde, pero vi un botiquín para mascotas. Entonces, eso también me pareció como algo interesante y bien importante porque normalmente hay un botiquín para la casa, para los seres humanos, pero en caso de que tengamos una urgencia con una mascota, hay también botiquín para las mascotas. ¿Cómo se debe dotar? Miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por lo general nosotros siempre tendemos como seres humanos a... y porque es un hábito en nuestro país automedicarnos y de la misma forma tratamos de hacerlos con nuestras mascotas. Entonces, ahí es donde vemos y para nosotros como médicos veterinarios a veces empieza a ser un tema complejo encontrarnos situaciones como a un perro que le dieron, por decir algo, acetaminofén, el producto más común y de más fácil consecución a nivel nacional y que lo encontramos en todas las casas. Sin embargo, desconocemos cosas como que el acetaminofén es tóxico en los perros y puede llegar a producir incluso hasta la muerte con la dosificación de acetaminofén. ¿Cuál es la recomendación nuestra como médicos veterinarios? El botiquín que tenemos que tener en casa debe ir más hacia el lado de la prevención que de curación. Digamos que la parte de curación, para eso estamos nosotros como médicos veterinarios para poder velar por la salud de las mascotas y poder velar por su integridad física. ¿Qué recomiendo yo? Tener todo lo que sea preventivo, más que curativo, preventivo, tener un buen shampoo, aplicarle la antipullas, estar pendiente de sus vacunaciones oportunas, de sus vermiculaciones y que son las desparasitaciones de forma oportuna y en términos generales tener a primera mano siempre el teléfono de nuestro médico veterinario de confianza para que cualquier duda o situación nos pueda ayudar a resolverla de forma adecuada. Volviendo un poquito al tema de la alimentación de la comida, a veces hemos escuchado que hay ciertos alimentos que no se le deben proporcionar a los perros o a los gatos, pero también es recurrente ver familias que le preparan la comida, de pronto ciertos elementos, no sé, arroz, pastas, algo de proteína sin sal. ¿Es recomendado o de pronto hay que tener algo en cuenta o definitivamente es mejor darle concentrado? Mi recomendación siempre va a ser manejar los alimentos balanceados, sin embargo hace unos años se despertó la tendencia de la alimentación barfa. La alimentación barfa es precisamente la mezcla de ciertas cosas y de ciertos vegetales, carnes y darle la comida a los perros. Mi recomendación es más los alimentos concentrados, los alimentos balanceados, más en función que para poder dar alimentación barfa, se necesita saber del tema de nutrición canina. Cuando no lo hacemos, cuando no lo sabemos, es preferible manejar alimentos balanceados porque eventualmente podemos llegar a cometer errores como los que tú estás anotando. Encontramos que hay cosas que definitivamente son alimentos que no puede consumir un perro, te voy a poner casos puntuales, un perro no debería consumir a Uyama, la Uyama también tiene un grado de toxicidad en los perros y puede llegar a producirles parálisis temporales. El chocolate tiene un compuesto que le produce también toxicidad hepática a los perros. Las uvas, ¿cierto? Las uvas son tóxicas para los perros y así una serie de cosas, el ajo, la cebolla tampoco son muy recomendables para los perros. Entonces, si no estamos completamente seguros de lo que estamos haciendo, es preferible encomendar la nutrición de nuestras mascotas a las casas oficiales que llevan muchísimos años estudiando este tema y que seguramente nos van a tener una opción bien interesante y lo suficientemente competente. Adicionalmente a eso, más fácil de lo que podemos hacer nosotros en casa, dándoles alimentos caseros. Doctor, pues agradecerle por sacar este espacio con nosotros en la FM del Eje, hablando de salud de nuestras mascotas y pues una línea a través de internet, una página, no sé, donde la gente de pronto pueda encontrarlo a usted y encontrar su página, ¿no? Pues, a ver, Lisandro, yo no manejo páginas así puntualmente, pero cualquier duda o inquietud me pueden escribir al correo electrónico raingolo.yahoo.com y con todo gusto ahí les estoy solucionando las dudas e inquietudes que tengan. Y la otra recomendación es que me hablaban estos días, el gato, ese se mantiene solito, solo es darle la comida y él es muy juicioso con todo, ¿no? Sí, los gatos son las mascotas de Moja, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Han tenido un auge grandísimo, ya en este momento encontramos gatos de unas razas extraordinarias y en Colombia hay unos extraordinarios criadores de gatos. Y pues igual, o sea, la recomendación, miremos siempre los criollitos, también son extraordinarios compañeros y pues sí, lo que tú anotas, o sea, no demandan tanto esfuerzo, ¿cierto?, ni un despliegue de tanta logística en torno a la mascota, como puede ser un perro, pero son mascotas extraordinarias también. Bueno, es el doctor Rafael Gómez, médico veterinario de la Universidad de la Salle de Bogotá. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la FM del Eje. No, a ustedes, muchísimas gracias y pues un saludo a todos los coquetarios de mascotas de este país, que cuiden a esos muchachos que son un miembro más de la familia.